Hola, es hora de nuestro momento de meditación musical. Esta semana escucharemos la pieza Imaginar 2, lo que está más allá, del compositor Brian Rafael Neighbors. Esta pieza fue compuesta en el año 2024. La pieza musical de esta semana es el segundo movimiento de nuestro proyecto musical llamado Comisión para Imaginar. En este movimiento escucharás el violín, el violonchelo y las voces de jóvenes estudiantes de un campamento de verano en el área metropolitana de Cincinnati. En esta pieza, ellos reflexionan y se preguntan sobre el espacio exterior. Ahora, preparémonos para escuchar. Coloca tus pies en el suelo, las manos en tus piernas o sobre el escritorio. Siéntate con la espalda recta y erguida. Cierra los ojos y concéntrate en escuchar tu respiración. Hoy tenemos una tarea muy simple. ¿Qué curiosidades surgen en ti sobre el espacio exterior cuando escuchas esta pieza? ¿Qué curiosidades surgen en ti sobre el espacio exterior cuando escuchas esta pieza? ¿Qué curiosidades surgen en ti sobre el espacio exterior cuando escuchas esta pieza? dB I wonder if spaceships will one day take us to the end of the world. No, no, no I wonder if space is as fascinating as life I wonder if space is as vast as the grass on the earth I wonder if space is as beautiful as the forest I wonder if space is as quiet as I am I wonder if space is as beautiful as the orange sunset I wonder if space is as beautiful as the solar system Hoy has realizado un trabajo fantástico Mañana volveremos con más momentos de meditación musical I wonder if I live in a documentary I wonder if space is as beautiful as the ice This is really